¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno espectáculo! ¡Claro que sí! Y todo está salvándose ahí a través de Carúpano Digital TV ¡Sí, señor! Ahí está, Carúpano TV A través de las cámaras de Saibé, nuestro amigo Que siempre graba todo y siempre salva para la memoria histórica, colectiva De este pueblo maravilloso de Carúpano y de Paria y del mundo ¡Claro que sí! Bueno, recuerden que también estamos saliendo a través de Zorica Todos los sábados y domingos a partir de las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche Con su programa oficial Pepe Lepiú Saludo entonces a la amiga Saibé y a su hijo que están por ahí, a su pequeño ¡Eso! Bueno, señoras y señores Ahí la pasamos muy bien con Daniel Abrito en su show, ¿verdad que sí? ¡Vámonos a pasar! ¿Cómo lo pasaron? ¡Excelente! ¿Verdad? ¿Cómo lo están pasando durante toda la noche de hoy? ¡Esto ha sido un desfile de talento que no se ha detenido en ningún momento! ¡Sí, señor! Y bueno, hasta el momento, el único que ha defendido los colores por los hombres Ha sido nuestro hermano Orlan Rivas, el hombre del Taparo De Macarapana ¿Dónde estará Orlan? ¡Allá está! ¡Un aplauso para Orlan! ¡Vale! ¡Orlan! ¡Tienes un pasito de eso que tú tienes ahí para ver! ¡Sí, señor! Bueno, vamos a ver Ah, con la Noel Petro ¡Ah, con la Noel Petro! ¡Sí, señor! Bueno, vamos a recibir con un fuerte y merecido aplauso en esta noche A otro de la casa Alija Maguita Alija Yuraima A José Gabriel Márquez Un fuerte y merecido aplauso para recibirlo en esta noche Viene con un repertorio también de merengues Y algo más No, 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 no... Gracias por ver el video.